hola chicos como estan? vamos con la intro hola chicos como estan? si no estas suscrito a franco lecinista suscríbete y aprieta la campanita ayúdame a llegar a los 500 suscriptores a los 1000 suscriptores de año porque si hay 1000 suscriptores va a haber muchas sorpresas en el canal así que suscríbanse, suscríbanse y vean los videos que yo hago y bueno, se va a esperar por lo que comencemos con el video bueno aquí tenemos todo de Warner Bros, las figuras, bueno vamos a ver aquí tenemos uno de las chicas superversas de Mcdonald que es de año 2016 aquí tenemos el increíble mundo de Gumball y esto lo que hacía es que metía tarjetas acá y las tarjetas las tengo guardando en un lugar y el que no sabe Yota del chico superpoderoso lo que hace es hablar ¿qué quieres saber? ¿qué quieres saber? bueno aún funciona, esto es super cool y aquí tenemos a King Kong de la figura de 2006 y es así, no sé si me dice, no sé si digan en los comentarios yo lo dije bien, no lo dije mal pero lo que hace es eso ¿qué otra figura tenemos a Perro Coraje? es de Mcdonald, la colección de 2005 y tenemos la misma Theory, una serie de Warner Bros también y que este es Leonard a la figura, no le doy detalles, perdón bueno esto lo que hace es así, es flexible y listo, ya y aquí otro que tenemos es Sondercat lo que hace es esto de acá, el botón de acá y hace esto así, es super genial otro lo que tenemos es de generador Reds que este mono es uno de los Plutonis también lo que hace es esto así, con la planca de acá y lo que tenemos aquí de Dark Wind de la Crear el Mundo de Gomba lo que hace es esto, es una regla y para volver a regresar, lo aprietas este botón de acá y listo y aquí tenemos uno de Tunis que esto se desarma lo puedo volver a armar este año 2013 aquí tenemos el Pinky Cerebro lo que hace es así y puedes pegarle ahí este está super cool este es el Pinky Cerebro y aquí tenemos el Sondercat y lo que hace es esto de así el increíble Mundo de Gombal que dentro de esto esto nunca lo hemos visto en la serie pero el Mundo de Gomba lo sacaron así aquí tenemos a Happy pero el Finn Happy pero ahora el Finn se me perdió este es el robot de Cerebro Mundo de Gomba lo que hace es un ruido vamos a ver si funciona aún no, ya no funciona por el tiempo que pasó y aquí tenemos el Hot Wheels uno de los villanos de Hot Wheels lo que hace es esto de acá y pegar así este robot de Lego de que también era de Cartoon Network lo que hacía era poner cosas acá y esto era más largo porque se me rompió y bueno el otro de género Reds este brillaba aquí pero ya no brilla y si que se puede botón botón así ah, está muy duro y ahora se puede aquí tenemos a Mojo Jojo que este es de Burger King lo que hace es así bueno, cuesta un poco ahí está ahí está, está súper con Mojo Jojo este es de la Pantea Rosa lo que hace es es esto de aquí bueno, yo no, con los años ya que pasaron yo no sirve una cabeza de los Tunitz que yo no lo compré a la feria pues venía así que otro que estamos en el Increíble Mundo de Gumball este es Penny creo y aquí lo que hace es se transforma en un ángel ahí está se transforma en un ángel está súper cool vamos a armarlo otra vez y ahí está y ahora vamos a ver este peluche de Jerry de Tommy Jerry este es un peluche normal de McDonald's este es de la hormiga atómica de Alejandra Barbera este sería son Drits de México este me lo compré en México otro de los Tunitz que es uno de los pequeños ¿qué otro Tunitz tenemos acá? tenemos otro Tunitz y aquí tenemos otros dos Tunitz ahí está los dos Tunitz el Tío Grandpa una figura de Tío Grandpa y Clarence un diario de Clarence Mojojojo un cuñado de Mojojojo y bueno aquí tenemos a Shaggy de Scooby-Doo esto es lo que hace es así está súper cool este otro es Scooby-Doo que es de McDonald's y lo que hace es esto de acá y lo que hace es este botón pero ya no sirve no ya no sirve se supone que tienen que sacar estas cosas pero ya no sirve por el tiempo otro de Sonderkart lo que hace es así este es de un show más lo que hace es es ser más así pero después vuelve su cuerpo y así vuelve este no me acuerdo qué serie es pero si ustedes saben digan acá abajo en los comentarios creo que la ardilla es la ardilla y lo que hace es así y todavía funciona ¿no? no, ya no funciona no, ya no funciona lo dejaron por acá y esto es del increíble mundo de Gumball digo el increíble mundo de Gumball que es de mesa de obra de aventura entonces ahora aventura otro Tunitz que tenemos aquí Tommy Gary otro de Tommy Gary una pelota de Scooby-Doo rebota ahí está una pelota de Chica sorpresa de Bungal que también rebota un lápiz nuevo de los Tunitz ese es de Tunitz otro de Tunitz y aquí tenemos el de Hot Wheels lo que hace es acá lo que hace es esto se dispara que es super cool otro de Hot Wheels lo que hace es ponerlo acá y aprietas este botón y sale ahora puedes jugar así y puedes pegar algo y ¡pac! y ahí sale oye, aquí se coló este es ¿cómo se llamaba el? no, el cuerpo es de Clarence uno de Steve Universe Universe y Yago ahora también leo Yago y otro de generador Reds lo que hace es lo que hace es esto de aquí a ver ¿cómo era? era así y era así y regresaba así así los Picapiedras el señor Picapiedras que ya no sirve la hermana del increíble mundo de la la hermana de Gumball tenemos que se estirar así era super cool Dester del laboratorio de Dester una figura muy incoherente Blue de Mansión Foster y el último Jerry de Tom y Jerry y bueno chicos chicos ese es todo el video de hoy le pueden dejar un like y suscribirse al canal de Franco y Sinistra nos vemos en el próximo video adiós